Señoras y señores, con ustedes, presente en Yo Soy, está y canta, Javier Solís. Yo soy Javier Solís. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darme tu amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirás. Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas. Conmigo te llevaría, conmigo te llevaría, a donde nadie nos supiera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso, no sabe la voz. Si yo pudiera algún día, remontarme a las estrellas. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso, no sabe nada más. No, 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 no. Yo soy Javier Solís. No, Hermas. Javier Solís. Yo ya no sé, ya no sé. Y este es el motivo por el cual el señor es el mejor imitador del Perú. Punto. Gracias Ábrele el micro por favor Gracias Adolfito Es la primera vez que hago una presentación Cantando en Televisión Nacional Estoy todavía Como se habrán dado cuenta Todavía tengo nervios No sé lo que es cantar en serio La verdad que sí Porque si me propusiera cantar con un poco de swing De broma de repente saldría otras cosas más divertidas Pero estando acá En Yo Soy Me permite esto a mí No solamente ampliar una cultura musical Pero también ampliar unos conocimientos En lo que es el canto Y de hecho que me he metido a estudiar canto Con el profesor Que es profesor también muy conocido De Mari Carmen Agustín Serquén El profesor Si te debes acordar de él Y ahí estamos estudiando Estamos estudiando Creo que esto me va a enriquecer No solamente a mí como artista Sino también va a ser posible Para llevarles un poco más de alegría En los shows que pueda tener Posteriormente como comediante Y nos va a enriquecer a todos Con la diversión que nos trae siempre Fernando Armas Y como usted verá Hay un personaje En la mesa del jurado ¿Sí? Mesa del jurado Se llama Ronald Hidalgo Él representa a Juan Gabriel Pero él no está aquí para juzgarlo En su interpretación Como Javier Solís Él está aquí para contarnos Que va a tener un concierto a beneficios ¿Acaso es cierto eso? Bueno, sí Voy a tener un concierto a beneficio El 5 de octubre En Chosica En el estadio Solís García Bueno, invito a toda la linda gente ¿No? Y el 5 de octubre En el Chosica En el estadio Solís García Muy bien Ya saben Todas las personas En el estadio Solís García El 5 de octubre En Chosica ¿Dónde queda el estadio Solís? ¿Es algo de usted? Solís Claro, familiar Es mío Una propiedad Bueno, quiero enviar Aprovechando un saludo grande A mi distrito La Victoria En Chicleo Que está de aniversario Para todos mis paisanos victorianos Saludos Y para mi familia Armas también Mañana estoy con ustedes Claro que sí Maricar me quiere decir algo Fernando Eres maravilloso Fernando Te admiro Y te quiero Excelente como siempre Deme, señor Ricardo Otra oportunidad, por favor Ricardo Obran Escuchamos Fernando No sabría decirte Realmente No hay palabras Para decirte El nivel de admiración Que te tengo El nivel de cariño Que hemos desarrollado Como colegas En esta mesa Y realmente Estoy muy contento De poder estar a tu lado aquí Ver lo que has hecho El día de hoy Para mi ha sido Nadie me puede quitar la sonrisa Le decía Maricar No me puedo sacar La sonrisa de la boca Viéndote enfrentar Este reto También Meidamos a la gente Por los retos que se ponen Y yo sé que tú estás Chemeando en esto Hace un montón de tiempo Con mucha diligencia Te felicito Te admiro Me ha encantado tu presentación Ojalá lo sigas haciendo Y seguramente Lo seguirá haciendo Sí, efectivamente Solamente quiero decir Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que yo no aguanto Lo que guardo Aquí es mi corazón Me gustas tanto Me enloquece Que no lo puedo Y ocultar En todos lados Te apareces Como ilusión En mi mirar Fernando Pero ese es Marco Antonio Solís Ah, me equivoqué de Solís Señoras y señores Les voy a contar Que luego ¡Cállate!